El Poder de la Oración La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en El Poder de la Oración. Comenzamos. Comenzamos. Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. Y nos da mucho gusto estar en la casa de la 800 AM. Este es el primer programa, después de muchos programas, que vamos a estar por primera vez en este programa de El Poder de la Oración en la 800 AM. Les damos la bienvenida a aquellos que por primera vez nos están escuchando en esta nueva estación. Y aquellos que, amigos queridos del alma, hermanos queridos que nos están siguiendo también, que han venido siguiéndonos a donde quiera que hemos ido, pues les damos también las gracias. Gracias. Quisiera presentarme un poquito antes de continuar. Soy la hermana Rocío Arias López y nuestra congregación se llama Disípulas de Jesús. Nuestra congregación fue fundada en San Luis Potosí hace 35 años. Y bueno, pues es una congregación muy joven. Nosotros nacimos de la renovación, nacimos del fundador. Nuestro fundador fue aquel que fundó a las discípulas, los discípulos, y por primera vez las comunidades de Arianza en México. Y bueno, pues ya el Padre Jeff hizo una invitación muy especial a algunas de nosotras para venir a apoyarle a una comunidad de laicos. Luego se dio esto de los medios de comunicación. Y estamos aquí con mucho gusto. Somos tres hermanas, discípulas de Jesús, que hemos venido. Yo soy de Zacatecas, hay otra hermana que es de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y hay otra hermana que es de Tepic, Nayarit. Y ustedes los van a ir conociendo durante todos estos programas. Entonces, ya después de habernos presentado con mucha alegría, ¿verdad?, empezamos con este tema. Vamos a empezar nuevamente ya en la otra radio difusora. Llevamos ya temas específicos, pero vamos a comenzar. No a comenzar con ya algo que hemos dado. Vamos a comenzar con lo que debiéramos de comenzar en cualquier término. Estamos en un año muy especial, el año de la fe. Y este tema es precisamente cómo crecer, cómo acrecentar nuestra fe. El programa se llama El Poder de la Oración. Pero nosotros no podemos orar si no tenemos fe. O si tenemos muy poquita fe, nuestra oración va a ser también muy débil. Cuando crezca nuestra fe, nuestra oración va a tener más y más fuerza y más poder. Por eso, creí conveniente empezar esta serie de programas de El Poder de la Oración con un tema sobre la fe. Es absolutamente necesaria en la vida nuestra fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Qué es la fe? Muchas ocasiones hemos dicho, es que yo no tengo fe. Porque creemos que la fe es definitivamente hacer cosas maravillosas o que sucedan cosas maravillosas a mi alrededor. Sí, ciertamente que eso también es la fe. Pero vamos a ver, muy sencillamente. A mí me llama mucho la atención que cuando llego a una casa nueva, ustedes saben que como religiosas, pues nos cambian continuamente de casa. Y bueno, pues en la noche cuando llego a una casa desconocida, cuando llegué aquí precisamente a Tijuana, a la casa, pues en la noche que me levanto a la capilla o algo, pues tengo que prender la luz al principio. ¿Por qué? Porque pues no sabía perfectamente dónde estaban los muebles, sí, y estaba oscuro y no conocía la casa. Conforme va pasando el tiempo, entonces ya no necesito prender la luz, ¿verdad? Porque yo sé por dónde está el camino, yo sé a dónde voy, ¿sí? Y cuando es una casa muy grande, como nuestra casa que tenemos en San Luis Potosí, que yo puedo andar perfectamente en la noche, ir a la capilla, ir a tomar un vaso de agua y sin necesidad de encender la luz, porque la conozco perfectamente, ¿sí? Pues es así la fe. Cuando yo voy caminando por la oscuridad de la vida sin saber qué me va a pasar mañana, sin conocer nada de lo que va a suceder, ni siquiera en este día que estoy viviendo, y yo camino confiada, y yo camino, ¿por qué? Porque conozco, conozco perfectamente dónde me muevo. Y aquel, aquel, aquella persona que me lleva de la mano, que me lleva con seguridad por la vida, pues es precisamente Jesús. Entonces, esa es la fe. Andar en la oscuridad de la mano de alguien que sé que me va a llevar a la luz, ¿sí? Igual, una persona que no vea muy bien o que sea ciega, aquella persona que la ama sabe perfectamente que no la va a arrojar a un precipicio, sabe que la va a llevar con seguridad al lugar donde deseen ir. Pues así es la fe. La fe es nosotros estar caminando de noche, porque eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Caminar, pero creyéndole sólo a Él, sólo a Jesucristo. En muchas ocasiones nuestra fe o nuestro creer lo vamos nosotros a poner en otras cosas, ¿sí? Y eso nos va a llevar hacia dónde? Pues hacia la oscuridad más y más, hacia lugares donde nos vamos a dañar. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en alguna persona, ¿sí? ¿En qué? En las hechicerías, en los amuletos, en todo lo que dice la televisión, en alguien que no sé si todavía existe, una persona que se llama Walter, en el mercado, cuando yo pongo mi fe en esas cosas que están tan lejanas a Dios, entonces mi fe es, de verdad está cimentada en algo peor que arena, que arena, movediza. ¿Por qué? Porque eso se va a mover, porque no es cierto, porque son mentiras. Cuando yo de verdad quiero creerle a ellos, entonces de verdad estoy, mi vida está en una arena, movediza, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fe? Pues, bueno, ya lo decíamos, es creerle a Él, pero creerle y creer primero que nos ama y después creer que Él tiene todo lo mejor para nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la fe? Dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Vuelvo a repetir, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. En palabra de Dios te alabamos, Señor. Esto lo encontramos en Hebreos 11, 1, ¿sí? Entonces, es la garantía. Cuando yo tengo esa fe, yo creo firmemente que en las promesas del Señor, creo firmemente en aquello que no lo tengo, porque entonces ya no sería fe, ya sería una certeza, algo que todavía no lo veo, una realidad que está ahí, pero que no lo veo. Esa es la fe, ¿sí? La garantía de la espera. La fe es esperar. ¿Y qué dice el Catecismo de la Iglesia? Dice, es una adhesión a Dios, es como un ir abrazado a Él y yo no veo más allá de lo que alcance mis ojos, ¿sí? Es decir, una adhesión a Dios. En muchas ocasiones nos encontramos con que el camino está lleno de espinas, con que el camino está lleno de abrojos, con que el camino está lleno de piedras, con que es difícil caminar. Y en muchas ocasiones en nuestra vida diremos, ya no puedo, no sé a dónde ir, no sé cómo ir, no sé qué camino tomar, porque todos los caminos que hasta hoy he tomado han sido, me han llevado al sufrimiento, me han llevado a la soledad. Entonces, ya no. Entonces, es el momento de adherirme a Dios, de abrazarme a Dios y dejar que Él, como a esa ovejita que Él dice precisamente, la palabra de Dios, ¿sí? La oveja descarriada o perdida, que Él deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida. Y Él dice que precisamente la toma en sus brazos y la lleva. Y la ovejita, imagínense que ella dijera, no, pues quién sabe a dónde me vas a llevar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Mejor no me dejo abrazar. No, la ovejita sabe porque reconoce, reconoce al pastor. Cuando la oveja reconoce al pastor y entonces dice, Él es mi pastor, ¿sí? Y Él me va a llevar, ¿a dónde? Pues con las otras ovejas o al aprisco. Recordemos el capítulo 15 del Evangelio de Según San Lucas, ¿sí? Que nos habla precisamente que Él dice que carga a la oveja. Carga a la oveja, dice, la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo porque ha hallado la oveja que se me había perdido, ¿sí? Entonces, cuando el Catecismo de la Iglesia nos habla de que la fe es una adhesión a Dios, es decir, un abrazarme o dejarme abrazar por Dios, ¿sí? Yo lo veo más allá. Es más, no puedo ver ni siquiera dentro de un minuto. Dentro de un minuto yo recuerdo triste, o a mí me daba risa, ¿verdad? Pero me preocupaba. Estábamos en un programa precisamente aquí, estaba otra cabina, no era esta cabina, ¿verdad? Y estábamos en un programa con un matrimonio. De pronto se cae una lámpara y casi le cae arriba de la persona que estaba hablando. Y estábamos al aire, estábamos al aire, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que no la golpeó. No la golpeó, ¿verdad? O no la golpeó muy fuerte. Y fue así, pues claro, en cuestión de segundos. Y por eso es, yo no tengo, yo no puedo ver más allá que lo que alcancen mis ojos en este momento. ¿Qué está sucediendo en la otra habitación contigua? No sé. ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera aquí afuera del pasillo sé qué está sucediendo, porque solamente veo lo que ven mis ojos, ¿sí? ¿Sí? Entonces no podemos saber ni siquiera dentro de un minuto qué va a pasar. Quizá, no sé, espero que cosas buenas. Pero entonces por eso nosotros debemos de ir adheridos a Dios, abrazados a Dios. ¿Por qué? Porque Él sí lo ve todo, todo. Ve lo que pasó, ve lo que viene después, ¿sí? Y ve mucho más allá que la vida. Ve hasta la salvación eterna, hasta la vida eterna. Por eso en muchas ocasiones nosotros no entenderemos lo que Dios permite en nuestras vidas. Lo vamos a entender cuando estemos en el cielo. Tanto sufrimiento, tanta soledad, no sé. Por eso nosotros decimos, mira Señor, creo, creo que tú de verdad tienes algo maravilloso para mí. Lo único que yo debo de hacer es abrazarme a ti y dejar que tú me lleves y dejar que tú me conduzcas. Eso es la fe. Abrazarme a Jesús con esa gran, gran confianza. Bueno, pues les recordamos que a partir del último segmento nosotros oramos ya por sus necesidades. Llámenos, llámenos para que podamos orar por cada una de sus necesidades, para pedir que Dios aumente nuestra fe en nuestros corazones, ¿sí? Y nuestros teléfonos aquí en cabina es 622-89-62. Y bueno, pues también les recordamos que pueden llamarnos desde el interior de la República o desde Estados Unidos, ¿verdad? Para que nosotros tengamos en cuenta sus necesidades. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatolico.com Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Noche de Mariachi con Sacerdotes. A beneficio Proconstrucción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche. Con la participación musical de los sacerdotes. Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de Mariachi. Cooperación 10 dólares o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775 Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios. Un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al Pueblo de Dios. www.tjcatolico.com Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Sí, estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración. Y estamos hablando sobre la fe. La importancia de la fe. ¿Qué tan importante es la fe para nuestra vida? Pues sumamente importante, ¿verdad? Vemos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, Lo que nos dice la Palabra de Dios y dice, dice así. A fin, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Sí? Dice, habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que por la gracia, por la fe, nosotros hemos sido salvados. ¿Sí? Entonces, como quien dice, la fe es la llave. Jesús es la puerta y la salvación es la casa a la que se entra. Entonces, necesitamos la llave. Y la llave para entrar a la casa, que es Jesús, es la fe. La llave para entrar al corazón de Jesús es la fe. Así que es sumamente importante la fe. ¿Sí? Y vemos también en el libro de los hebreos, bueno, nosotros conocemos como la carta de la fe. Pudiéramos decir que es toda la carta a los hebreos. Y vemos en el capítulo 10, 38, dice, Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. ¿Sí? Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. El justo vivirá por la fe. Dice así. Y en el capítulo 11, versículo 6, también nos habla así. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y recompensa a los que le buscan. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, complacerlo, debo de creer en él. Imagínense ustedes, ustedes tienen un gran amigo, un gran amigo, ¿verdad? Y lo quieren mucho. Y ese siente también muy, muy querido por ustedes. Pero al final de todo, ustedes le platican su vida, le platican cosas y al final les dice, Ah, qué bonita platica, pero no te creo nada de lo que me has dicho. Creo que todos son mentiras. Y entonces, pues, por supuesto que el amigo se va a sentir sumamente, sumamente ofendido, dolido, traicionado. Imagínense una esposa que le dice al esposo, pues yo sé que me quieres mucho, ¿verdad? Pero no te creo. No te creo que llegaste, que fuiste al trabajo. No te creo que fuiste al trabajo. Yo no sé a dónde iría, saliste muy temprano. Tú dices que vas al trabajo, pero no te creo. ¿Verdad? Eso es darle una apuñalada a la persona. No te creo. Es decir, ¿dónde está la credibilidad? ¿Dónde está la confianza que me he ganado? Si es que la persona ha hecho la lucha de ganarse tu confianza y al final para que te digan o tú le digas no te creo, pues es un gran dolor. Si entonces no soy digno de confianza, no me tienes confianza. Y entonces cuando yo le digo a Dios no te creo, entonces dice él, entonces no me he ganado tu confianza. Todo lo que hice por ti, di la vida por ti, derramé mi sangre por ti, te perdoné tus pecados, te libré del poder del infierno, de Satanás, de la oscuridad, te libré de la muerte eterna y aún así no me crees. Crucifiqué, dirá Jesucristo, me dejé crucificar y aún así no me crees. Pues algo que le duele muchísimo a Jesús es decirle, mira qué bonito hablas, ¿verdad? Toda tu palabra es sumamente maravillosa, pero no te creo, no te creo. Y eso es un dolor muy grande para el Señor, ¿verdad? Lo dice muy claramente, sin fe es imposible agradarle. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradarle. Entonces, ¿tú quieres agradarle? Pues cree, cree a Dios, ¿sí? Y yo creo que una de las personas más felices de la tierra y que ha agradado más a Dios ha sido la Virgen María. Y entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra de Dios, que precisamente Santa Isabel, la mamá de Juan el Bautista, le dice al Señor, Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y esto lo hizo inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿tú quieres de verdad agradar a Dios y ser feliz? Creele a Dios. ¿Y qué hay que creer? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa el creer en Dios? ¿En qué se basa la fe? Pues precisamente en Él, en Jesús. En Jesús, en las promesas que Él hace, ¿sí? Vemos precisamente, nuevamente, en la Epístola a los Sefreos, pero ahora en el capítulo 12, versículo 2, como dice aquí, dice, hay una multitud de testigos, ¿sí? Corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿en qué se basa la fe? En Jesucristo mismo. El que inicia, Jesucristo, inicia la fe y consuma la fe. ¿Sí? Entonces, en Él, en su palabra, en sus promesas, ¿sí? Él los hace por medio de sus palabras miles de promesas. Y ahí están en la Biblia, ahí están en la palabra de Dios. Solamente tengo que conocerlas. Conocerlas y hacerlas mías, ¿sí? ¿Cuál palabra, cuál promesa conoces tú? Para ti, para tu vida, para tu familia. Simplemente, cree tú y toda tu familia se salvará. Cree tú y toda tu familia. Esa es una promesa de Dios que yo debo de tomarla y hacerla mía y creer yo. Porque dice, cree tú y toda tu familia se salvará. Entonces, si yo creo, mi familia también se va a salvar. En eso se basa que nosotros, los católicos cristianos, bauticemos los niños de edad pequeña. ¿Verdad? En esa cita, precisamente, de Hechos de los Apóstoles, donde dice, cree tú y toda tu familia se salvará. Es decir, por mi fe, mi familia se salvará. Y por la fe de los padres, el niño pequeño se va a salvar. Y, por supuesto, que es válido el bautismo. ¿Sí? Así que, ¿qué otra promesa tienes? Entonces, dices tú, bueno, sí, la salvación, pero algo más, más real o más, por ejemplo, material. A ver, ¿hay promesas materiales en la vida? En la Biblia, pues sí, hay promesas materiales. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Es decir, que si tú quieres que todo, todas las añadiduras, que son, pues, los bienes materiales, y muchas cosas se puede decir por añadidura, pero hablemos de los bienes materiales. Si tú los quieres y tú los necesitas, entonces tú debes de buscar primero el reino de Dios. Entonces, como vemos, hay muchísimas promesas, ¿sí? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esa es una promesa, que cuando yo me acerco a comulgar, yo debo de creer firmemente. Yo voy a resucitar, ¿sí? Yo voy a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, en el último día, ¿sí? Pide y se te dará. Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Muchísimas promesas, muchísimas promesas, ¿sí? Entonces, es así como nosotros, nosotros debemos de tener esa fe en Dios, que es grande y todopoderoso. Cuando nosotros pensamos en Dios en algo muy distante, grande pero distante, ¿verdad? No le tenemos esa confianza para pedirle algo. Imagínense, yo no puedo llegar con una persona que no conozco y decirle así de buenas, ¿verdad? Yo ojalá que nunca se me presente. A lo mejor un día sí tengo que pedir en la calle porque me quedé sin gasolina o algo y me traiga dinero. Entonces, voy a decirle a cualquier persona que no conozca, ¿verdad? Pero, pues, si yo quiero pedirle a alguien, pues, por supuesto que mejor me voy a ir a alguien que conozco. Pues, entonces, así también con Dios. Entre más lo conozco, más confianza tengo de que me va a dar lo que necesito, lo que le estoy pidiendo. Si no lo conozco, dice, ay, pues, ni le interesa, yo creo. Ni le interesa, ¿verdad? Y, entonces, con todo esto llegamos a una conclusión. Entonces, no tengo fe. No tengo fe si no creo en Jesucristo. Bueno, es que la fe va creciendo. Eso también es muy importante que nosotros lo sepamos. La fe es como una plantita, ¿verdad? Y dirá la palabra de Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Dirías a este monte, quítate y échate al mar y se echaría, ¿sí? Entonces, la fe comienza con una semillita pequeñísima, pequeñísima, como, pero aún es esa semillita, la semillita de mostaza es mucho más pequeña que una semilla de chile, por ejemplo. Y dice el Señor que si tuviéramos fe, ¿verdad? Entonces, vemos también la palabra que varias personas, sobre todo, le pedían. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esa debe de ser la ejaculatoria de este año, creo, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Entonces, vamos a ver también que hay varias clases de fe, ¿sí? Por ejemplo, la fe que todos tenemos, la que se nos dio en el bautismo, pues esa es una fe, fe teologal y fe también como don, ¿sí? Yo tengo la fe que se me dio en el bautismo, ¿sí? Así que sí tengo fe, pero en muchas ocasiones solamente será una fe doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es esencial la fe doctrinal, ¿verdad? Yo creo en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Y así, esa es la fe doctrinal. Creo en toda la doctrina que me enseña mi iglesia católica cristiana. Y yo creo en todo lo que dice la palabra. Esa es una fe doctrinal, ¿sí? Entonces, ya es un buen comienzo, ya es un buen comienzo tener esa clase de fe, ¿sí? Es creer también lo que dice la iglesia, creo también lo que dicen los documentos de la iglesia, ¿sí? Pero definitivamente que no basta, que no basta esa clase de fe, ¿sí? Nosotros debemos de ir acrecentando nuestra fe. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos enseguida. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Y después del duelo, ¿qué? Talleres Arquidiocesanos para Familias en Duelo, TAFED, te invitan al tercer desayuno conferencia a beneficio de Casa Betán y TAFED, impartido por el licenciado Darío Gamboa, sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana, en la parroquia San Miguel Arcángel. Donación, 125 pesos o 10 dólares. Cupo limitado. Llama al teléfono 681 55 84. Te esperamos. Mori Plus Cápsulas. Siete veces la vitamina C de la naranja. Cuatro veces la vitamina A de las zanahorias. Cuatro veces el calcio de la leche. Tres veces el potasio del plátano. Dos veces la proteína del yogur. Mori Plus Cápsulas. Adquiérela en Coinonía Radio. O infórmate al 622 89 62. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Mori Plus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa. Sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos. Pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664 490 2286. Presencia. Comunicar para unir y evangelizar. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Muy bien, estamos de regreso en El Poder de la Oración. Y les recordamos que ya en el último segmento entramos directamente ya con la oración. Así que ustedes todavía pueden llamarnos para pedir por todas sus intenciones y todas sus enfermedades. O lo que ustedes quieran pedir al Señor. Esta noche vamos a orar para que todo mundo, de verdad, para que todos nosotros, yo también, crezcamos en nuestra fe. Porque ya decíamos que cuando comenzamos tenemos una fe doctrinal. Una fe y creemos todo aquello que nos dice el credo. Y eso es muy bueno. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque dirá precisamente la palabra de Dios. ¿Tú crees? ¡Qué bueno! Me da gusto. Pero también Satanás cree y tiembla. Él sabe perfectamente las cosas de Dios. Él sabe perfectamente el poder de Dios. Él sabe perfectamente, ¿verdad? Que todo lo que son las verdades doctrinales. Y dice, ¿tú crees? ¡Qué bueno! Satanás también cree y tiembla. Entonces, por eso nosotros debemos de hacer siempre, siempre estar luchando para crecer la fe. Luego viene otra clase de fe. La fe que confía. Esta persona no solo cree en las verdades de la fe, sino también confía y entrega su vida en manos de Dios. Y esa fe que confía, yo creo que es la fe de muchas personas, ¿verdad? Yo creo simplemente que allí ya es una fe muy grande. Recuerdo las palabras de mi mamá, por ejemplo. Yo creo que todos podemos compartir a alguna persona que conocimos de estas. Que decía, lo que Dios quiera. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Y cuando sucedía algo grave, decía, pero si Dios lo permitió, es que Él va a sacar algo muy bueno de todo esto. Pues eso ya es una fe muy grande. El que confía. El que dice, yo estoy en la mano del Señor. Y se deja conducir así suavemente. Se deja llevar, ¿verdad? En esa vida, en la oscuridad. Esa persona que se deja conducir, que se toma fuertemente de la mano de Jesús. Ya es una fe mucho más grande. Y yo creo que pudiéramos ver nosotros qué clase de fe tenemos, ¿sí? Entonces, esta clase de fe es aquella que ha entregado la vida, su vida al Señor. Y que tampoco no haya angustia en su corazón. ¿Por qué? Porque la persona que tiene esta clase de fe confía. Confía. Es decir, no hay dinero. No hay dinero. Se va a acabar el gas, por ejemplo. Y entonces la persona dice, pues Dios proveerá. Dios proveerá. Y esta clase de fe ya hace muchísimos milagros. Yo creo que nosotros pudiéramos aquí pasarnos toda la noche más contando todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Contando todas las cosas maravillosas que Dios puede hacer en tu vida. Y hablando de las materiales y de las espirituales. Y no sé, alguno que siempre me recuerda, porque es que fue demasiado la respuesta de Dios. Y siempre lo cuento y me parece fabuloso. Primero, bueno, como discípulas de Jesús, como religiosas, pues no teníamos casa. Estábamos comenzando. Yo todavía no estaba allí. ¿Verdad? O sea, entonces lo primero que pidieron al Señor, pues una casa, una casa para poder vivir. Porque les prestaban una casa, pero como íbamos creciendo tan rápidamente, pues ya no cabíamos. Entonces se pusieron y escribieron todo. Queremos una casa en tal lugar, más o menos, por esa zona. Porque pues ahí queda cerca nuestro lugar de trabajo. Allí queremos que nosotros esté en nuestra casa. Con tantas habitaciones, con una capilla, un lugar donde podamos poner la capilla. Y la persona que se encargaba de la sacristía, la sacristana, dijo, yo quiero una en la capilla. Que haya un clóset muy grande para acomodar las cosas del Señor. Entonces se pusieron a pedirla y a pedirla, a pedirla. Por supuesto que el Señor nos la regaló. Y digo, no la regaló, no la compramos. Nos la regaló, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos la casa. Y entonces dice, pero se ve todo para afuera. Pues empezaron a poner sábanas. Y entonces dijo la madre, pues vamos a pedir cortinas. Porque había muchas ventanas. Entonces dijo la madre, vamos a pedir cortinas. ¿Qué es lo primero? ¿Verdad? Ya las camas, pues las que tenemos. Y bueno, poco a poco nos vamos a ir haciendo. Pero lo primero es poner cortinas. Porque pues no podemos vivir así con todo que se vea para adentro. Ni se ve muy feo con sábanas. Y se pusieron a pedir cortinas. Y una hermana, Angélica, ella da su testimonio. Que dice, ay, cortinas. ¿Por qué le pedimos cortinas al Señor? Como que se me hace muy materialista eso. No sé, como que debíamos de pedirle dones espirituales. Santidad, no sé, pero cortinas. Pero bueno, se unió a todas a pedir cortinas. Cuando pasaron algunos días, llegó un camión. Un camión. Y se paró enfrente de la casa. Y tocaron. Y dice, traigo un mandado de la señora precisamente que nos había regalado la casa. Ella tenía un hotel. Entonces, de vez en cuando, ella sacaba todas las cosas del hotel y las regalaba. En esa ocasión, cambió todas las cortinas del hotel. Y entonces, ¿qué creen? Todas las cortinas las mandó a las discípulas de Jesús con esa consigna. Tómenlas que necesiten y las demás regálenlas. ¿Sí? Entonces, cuando llegó el camión, la hermana se quedó. Dice que empezó a llorar tremendamente. ¿Por qué? Porque ella allí vio la respuesta de Dios. Y no dos cortinas. Ni tres cortinas. Un camión de cortinas. Un camión de cortinas, por supuesto que tuvieron cortinas para todas las ventanas. Y le sobraron muchísimas para regalar todavía. Entonces, cuando nosotros tenemos esta fe, ya voy entrando en otra clase de fe, que es la fe expectante. Es decir, que espera. Que espera. No solamente confía. La fe que solamente confía, ¿verdad? Es decir, bueno, si el Señor quiere, me va a dar unas cortinas. ¿Verdad? Señor, tú sabes mis necesidades. Pero si tú quieres, me vas a dar unas cortinas. La oración de alguien que confía, es decir, dame cortinas. Necesito cortinas. Dame cortinas. Dame cortinas. Y dame una casa. Y dame con estas características, con tantas habitaciones, con esto, con un clóset, así. Necesito una casa, Señor. Tú dices en tu palabra, ¿verdad? Que nosotros, nosotros pidamos y tú nos vas a dar. Así que, pues aquí pedimos. ¿Verdad? Así que nosotros confiamos. Y entonces entramos ya en una fe más madura. La fe expectante. La fe que espera de verdad, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, esta cita bíblica que nos habla aquí, dice, precisamente en el capítulo 11 y en el versículo 23 y 24, dice así, yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate, bueno, tened fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mal y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso digo que todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis, ¿sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esto se basa una fe expectante, ¿sí? En esta palabra que dice, todo aquello que pidan, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y también dice, dice, si ustedes tienen fe en Dios, yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Entonces ya esta clase de fe es una fe sumamente madura, sumamente madura que espera grandes cosas, que espera prodigios, que espera milagros, que espera grandes cosas, ¿sí? En la vida, en su vida y en la vida de los demás. Esto es una fe expectante, ¿sí? Pero vamos a seguir hablando de la fe, por supuesto, ¿verdad? Pero yo lo que quiero decir es que debemos nosotros acrecentar nuestra fe. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo ir creciendo en mi fe? Pues pidiendo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, la fe se acrecienta, la fe se acrecienta porque ya la tengo. Recordemos que con el bautismo se nos dio el don de la fe. Pero se puede acrecentar primero, primero, ¿qué? Pues orando y pidiendo al Señor que acreciente mi fe. Segundo, leyendo la palabra, porque cuando yo leo la palabra y conozco la bondad del Señor y su poder, y veo todos los milagros y cómo le respondía a las personas que estaban enfermas y cómo sanaba. Entonces digo, pues si ese es el mismo, es el mismo Jesús, está vivo, pues también lo puede hacer por mí. Y otra de las maneras es pidiendo, pedir cosas pequeñas. Primero, Señor, quítale la gripa a esta persona, orar por las personas para que Dios las sane, orar por un estacionamiento, orar porque no tengo dinero para las tortillas, cosas pequeñas. Así, cuando Dios me las esté dando, entonces va creciendo mi fe. Y algo muy importante, ser muy agradecidos. Siempre que recibamos algo, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios, ¿sí? Bueno, pues les recuerdo que ya en el último segmento, es decir, dentro del próximo segmento, entramos ya directamente con la oración. Así que ustedes pueden llamarnos para que dejen sus necesidades, para que nosotros podamos orar ya aquí en este programa. Les recordamos también que todas, todas sus intenciones van a pasar a la misa, a la misa del día de mañana, y van a volverse a leer, y vamos a ofrecer la misa por cada una de sus intenciones. Así que ustedes llámenos, llámenos nuestros teléfonos aquí en cabina 622-89-62. Ya entramos directamente a la oración. Vamos a una pausa y regresamos. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 3 de agosto, en el restaurante La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. Invitado especial, el Padre Papías. Costo por persona, 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Pide informes al 622-89-62 Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Coinonía Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela. Tenemos una para ti. Marca al 622-89-62. Costo por tablet, 125 dólares. Tablet Coinonía. Coinonía. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Chocolate de Montagené. Mmm, está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta un dólar. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-89-62 o al celular 664-399-2170. Coinonía Radio te necesita. Mmm, está riquísimo. Buenísimo. No dejes de probarlo. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. No dejes de probarlo. Tu amor es grande y fiel. 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 Creo Señor, creo que tu amor es grande y fiel Creo que me amas tanto Señor que diste tu vida por mí Creo que me amas tanto Señor que derramaste cada gota de sangre por mí Creo Señor que tu estás al pendiente de todo lo que me pasa porque me amas Creo Señor que tu estás en este momento escuchándome Creo Señor, pero aumenta mi fe Hoy Señor yo pongo en tus manos estos corazones de las personas que me están escuchando Son corazones Señor que han sido lastimados por la vida, por los sufrimientos Por la soledad, por el pecado Yo sé Señor que tu nos has dado la fe como un don muy especial en el día de nuestro bautismo Hoy Señor yo quiero pedirte, acrecienta nuestra fe Hermano, hermana que me estás escuchando, pídele al Señor este día Yo quiero tener esa fe sencilla, esa fe de los niños que creen Esa fe de las personas que de verdad están cerca de tu corazón Jesús Quiero tener esa fe que me quite el miedo Dile al Señor, dame esa fe de creer que tu me cuidarás De creer que nada malo podrá tocar mi vida porque tu estás cuidándome Señor, que yo confíe tanto en ti Señor, que viva libre de todas esas cadenas de miedo De todos esos temores Señor, acreciéntame mi fe Yo quiero conocerte, yo quiero saber todo lo que me amas Yo quiero Señor conocer que tanto, que tanto has dado por mí Y que tanto vas a seguir dando Déjame conocerte Señor, porque yo sé Yo sé que cuando yo conozca tu rostro y tu rostro se ilumine para mí Yo creceré en fe Porque si así les ha pasado a tantos santos Han visto tu rostro y ha crecido tu fe Su fe Creo Señor, pero aumenta mi fe Yo creceré en fe Yo creceré en fe Yo creceré en fe En ese momento Pedimos al Señor Que nos derrame su Espíritu Santo Que nos bendiga Y nos proteja Y pedimos Por todas nuestras necesidades Rita Ortiz Pide por su familia Márquez Ortiz Y por toda la unidad Para que el Señor los bendiga Y los guarde de todo mal Felipe Vélez Pido oración por su hijo Juan Manuel Que está en el hospital Te pedimos Señor Que derrames tu Espíritu En ese muchacho Juan Manuel Para que esté bien Y lo fortalezcas Para seguir adelante Lupita de la Mesa Da gracias a Dios Por todo lo recibido en la semana Pide por Coinonía Y por las arquidióceses de Tijuana Por las personas Que no van a hablar el día de hoy Por la vida consagrada Y por todo el mundo Pide un Espíritu Santo Para todos Y pide por Josué Te pedimos Señor Que bendigas mucho A Lupita de la Mesa Le derrames tu Espíritu Santo La bendigas en su caminar En todo lo que haga En esta semana Y en la próxima Guíala por el camino Guíala por el camino de la paz Guíala por el camino De la santidad María Hernández Pide oración Por la santidad Espíritu en el Espíritu En el Papa Francisco Para que los llenes de la santidad Y siga adelante Por don Rafael Para que Siga En este proyecto De evangelizar Y de ser fieles A lo que es En la arquitectura De Tijuana Y por el Padre Jeff Por el proyecto Que tiene En la radio Coinonía Pide oración Por los sacerdotes Religiosos Desaparecidos Señor Te pedimos Por aquellas personas Por aquellos Sacerdotes Religiosos Que han desaparecido Y no se sabe Nada de ellos Lola Lira Da gracias a Dios Por todo Y pide oración Por el Santo Papa Por todos los consagrados Por María de Jesús Y toda su familia Por los que Por los que andan Fuera de su casa Para que regresen Con bien Por Juan Lira Y por todos los Compañeros de trabajo Pide por la familia Castillo Villaseñor Por la conversión De Mayra Teresita Y de Lola Lira Pedimos también Por todos los hermanos Villaseñor Ayala Y la familia Hernández Lira Y por todos los Fieles, difuntos Enfermos De cuerpo y alma Raquel Galicia Pide Por su mamá Isabel Salazar Por su eterno Descanso También pide Por todas las Mamás solteras Para que Les des fortaleza De sacar a sus hijos Adelante Y de ir por el Camino de la paz También pide oración Por su nieto Tomás Fidel Juárez Por su cumpleaños Y por Esteban Esteban Sánchez Navarro En el día De su santo Señor te pedimos Por Fidel Juárez Para que Los llenes De tu santo Espíritu Y siga adelante Por Esteban Navarro Para que Los guíes Por el camino De la santidad Y no se desvíen Para que Sean buenos muchachos Llenos de ese espíritu Animado De alegría Eduardo Lino Del centro Pide por su salud Pedimos Por Eduardo Lino Para que El Señor Lo proteja Lo cuide Lo sane Lo cure De la enfermedad Que tenga Y que le dé Fuerzas Para seguir adelante En esta vida Teniendo alegría Teniendo paz En su hogar En su persona La señora Teresa Salas Pide por las necesidades De su hija Claudia Por su hermana Por su hermano Carlos Que está enfermo Del riñón Señor Te pedimos Por Carlos Para que Lo Lo sanes Y le sigas dando fuerza Para seguir adelante Para que sane su riñón Para que Lo sigas llevando adelante Y no lo dejes caer La señora Alonso López Y sigan proclamando la paz Yolanda Báez Estas Especial por César Y por todos los del purgatorio Y pide por las intenciones De su corazón Señor 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 te pedimos Por todas aquellas vocaciones Para que las sigas fortaleciendo Sigan llevando tu evangelio A todos aquellos rincones Donde no se ha proclamado aún Te pedimos Te pedimos Para que bendigas mucho A Coinonía Radio Para seguir levantando la voz Para seguir evangelizando Te pedimos Por aquellas personas Que nos escuchan Para que las cuide Y las proteja Sigan llevando adelante Su caminar Siguiendote a ti Y no al mundo Te lo pedimos En intercesión De Santa María de Guadalupe Tu dulce y santa madre Amén El poder de la oración Por hoy termina Te esperamos Con un corazón abierto En nuestra siguiente emisión La oración Es una apasionada fuerza La única que mueve A la acción Si somos fieles al Señor En permanecer en su palabra Y que su palabra Permanezca en nosotros Nuestras peticiones Serán oídas y contestadas Gracias Y Dios te bendiga Estás escuchando Coinonía media No le cambies Enseguida volvemos Y Dios te bendiga Amén.